Allí también hay festejo, nos vamos con Alejandro Constanzo. Hola, Ale. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. La verdad es que aquí la gente está bailando en las calles. Eso es literalmente lo que les quiero contar. Hay mucho festejo. Estamos en una de las avenidas principales, estamos en la avenida Sarmiento. Y es acá donde la gente está festejando este resultado electoral. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tenés ahí en la mano? Acá tenemos el futuro de nuestra Argentina, los dólares que ojalá tengamos. ¿Son reales? Son ficticios, pero es una esperanza que tenemos todos. Bueno, menos mal, menos mal, porque si no te lo van a ayudar. Escuchame, vos también estás festejando. Sí, ¿cómo que no? Sacamos la corrupción, por favor, sacamos la corrupción de Argentina. Muy felices estamos. Aquí de Mendoza, ¿cómo ha vivido el resultado de esta elección? Y sabíamos que íbamos a llazar con los votos. Y fue cierto, porque creímos en Milley desde el primer momento. Desde 2018 seguimos a Milley nosotros. Gracias. Bueno, con viva la libertad. Este es el lema que más se escucha aquí. Esto es el frente del Partido Demócrata, que es el partido que le dio soporte a la candidatura de Milley. Claro, y además Mendoza, una provincia que le dio casi el 71% de los votos a Javier Milley. Una victoria contundente en la provincia de Mendoza. Efectivamente.